Como si volviera a mi niñez y entonces descubro aromas, sabores, olores. Nosotros cuando acercamos estas cinco hectáreas creíamos que estábamos empequeñeciendo a la finca porque siempre que pones una valla se empequeñecen. En cuanto hemos metido animales en estas cinco hectáreas esto se ha hecho grandísimo, se ha expandido al máximo. Entonces la sensación que tienes cuando entras aquí es sensación de libertad. Ahora mismo estamos escuchando los pájaros. Para mí es como volver a esas sensaciones agradables que siempre recuerda de cuando eres joven. Esto lo que nos ha supuesto a nosotros es generar mucha más riqueza de vida en nuestros olivares. Es una maravilla pasear y ver especies nuevas. Es que es un hervidero de vida. Es muy bonito. Paseo por el oliva y me encanta disfrutarlo. Pasearlo, ir viendo cómo va, cómo está la aceituna, los insectos que veo, cómo se va recuperando la cubierta, los sonidos que escucha. Realmente es muy satisfactorio. Para nosotros venir aquí es un privilegio. Es una sensación de tranquilidad. Puedes leer, puedes escuchar música, puedes pasear. Somos unos afortunados. Es un disfrute absoluto de este paisaje, de esta zona. Igual que lo disfruto yo, pues otra gente podría. El ir al olivar es disfrutar ya no solo del olivo, sino es disfrutar de la tierra. Es disfrutar de los sonidos. Es disfrutar de ver un animal. No solo es venir aquí al campo a disfrutar el paisaje. Es que además estás produciendo. Además estás teniendo un impacto en la biodiversidad. Estás mejorándola. Ojalá hayamos podido contribuir un poquito. Y además lo que también siento, ¿no? Voy a pasar un olivar a mi hijo en un estado mejor del que lo encontré. Disfruto viendo una cabra monté, disfruto viendo lagartos. Entonces tenemos la suerte de poder ver esos animales en la finca. Y nosotros, por ejemplo, eso lo fomentamos mucho en nuestras redes sociales. Toda esa vida que se ha generado, queremos que la gente lo conozca. Queremos que la gente vea que es posible recuperar vida en el olivar. Gracias.